Bueno, hubo un planteo de pedido de suspensión de justicia de prueba por parte de los dos imputados y además un pedido de nulidad sobre uno de los aspectos de la prueba que se pidió en la incorporación por lectura, de lo cual esta parte se opuso tanto al planteo de nulidad como a la probation, hubo un ofrecimiento económico del cual mis clientes no están buscando una reparación patrimonial, sino que lo que están buscando es un pedido de justicia y que este tipo de conductas empresariales temerarias que realizaban los imputados no se vuelva a hacer en esta ciudad. ¿El ofrecimiento de dinero que era por parte de la empresa o de los dos imputados? De los dos imputados. Los dos imputados en el ofrecimiento de dinero, el cual fue rechazado y en este momento hubo un planteo de suspensión de justicia de prueba, el cual en este momento las juezas tienen que resolverlo. ¿Y creen que la resolución podría elevarse a la Cámara con una apelación? Y seguramente por cualquiera de las dos partes, tanto si sale favorable para nosotros o para ellos, seguramente las dos partes van a apelar el fallo sea positivo o negativo. Para la familia, después de tanto sufrimiento y tanta lucha, que estas dos personas vengan y ofrezcan dinero por la vida de Juan Cruz, ¿cómo sintieron ese momento? No, fue una cachetada, ¿no? Una cachetada, porque realmente no hay plata en el mundo que pague la vida de un hijo. Yo recién comentaba con el doctor y decíamos, bueno, yo te doy un millón de pesos y dame la vida de tu hijo. A ver si también vas a entender lo que es la pérdida de un hijo y todo lo que significó el derrumbe familiar. Que gracias a Dios ahora, después de cuatro años, lo estamos recién recomponiéndolo. Han pasado muchas cosas dolorosas, muy fuertes. Y bueno, con dignidad estamos tratando de llevar en adelante nuestra familia y el caso de la muerte de Juan. Pero sobre todas estas cosas nosotros no queremos ni siquiera que vayan presos a esta altura, no nos interesa, pero sí que salga desde Bahía Blanca un fallo ejemplar para la precarización laboral, que Juan fue víctima de eso, como yo también lo he sufrido en mi vida laboral, y muchos de otros chicos que no han podido llegar hasta esta instancia, que quedaron archivadas las causas, o que se reivindiquen a través de eso y de que no se haga más estas cosas que pasen en Bahía Blanca.